Ahora, actúa fe, crea ahora, y confiesa ahora. El libro de Hechos dice ahora. Di ahora, cree ahora, recibe ahora. Sí, quiero que hagas algo ahora, antes de que suceda. Confiese su libertad antes de que suceda. Confiese su libertad antes de que suceda. Dios televidente, confiese en su libertad antes de que suceda. Porque va a ser liberado. En el nombre de Jesucristo oramos. Es tiempo. Porque usted ha confesado su libertad, usted sabe que va a ser liberado. De lo que estamos hablando es, estamos hablando de liberación. Porque si no es liberado, cualquier cosa que reciba encontrará grandes retos. Dígale a su vecino, si usted no es liberado, cualquier cosa que reciba encontrará grandes retos. ¿A qué me refiero? Es que si usted no es liberado, y alguien le da un billón de dólares, pero aún está conectado con Satanás. Este billón de dólares, a lo mejor lo usa para enfermedades. Esto es por lo que estamos hablando de liberación. Si no son los malos hábitos, no tiene ningún negocio con Satanás. Si no es por los malos hábitos, no tiene ningún asunto con Satanás. No tiene ningún asunto con él. Estos son malos hábitos que usa para conectarle a él. Si usted es un mentiroso, es esa mentira que usa para conectarle a él. Porque la mentira es un agente de Satanás. Piense acerca de sus malos hábitos. Esas debilidades que Satanás está usando para conectarle a él. Hay un cordón que le está amarrando, y a él también. Y cuando se está moviendo, le está mirando. Cuando sabe que está cerca de ese progreso, le jala. Se mueve de otra vez, y usa este cordón para jalarle, porque le ha conectado a él. Este es el cordón que debemos cortar. Es tiempo ahora de quebrantar esta conexión. ¿Estás lista? Estreche su mano. Danos tu palabra en nuestra boca, para que hablemos esta palabra. Tu palabra es el lenguaje de la oración. Padre, danos tu palabra. En el nombre de Jesús. Cualquier cosa que Satanás está usando, ese mal hábito, que Satanás está usando para conectarle a él. Ahora mismo, empieza a quebrantarlo en el nombre de Jesús. Quebrántelo en el nombre de Jesús. Quebrante esa conexión. Abre sus labios y empiece a desconectarse de cualquier cosa que tiene entre usted y Satanás. Cualquier mal hábito, desconectese en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Satanás, deja a mi gente. Deja a mi gente. Tu liberación es ahora. Necesitas ser desconectado. Para que puedas razonar. Como si Jesús es el que estuviera razonando. Puedas pensar como si Jesús es el que está pensando. Ser desconectado. Pensé como si es Jesús quien piensa. ¿Puede empezar a confesar este mal hábito dentro de usted? Conféselo dentro de usted, su mal hábito. Continúe de confeser vos mejores habitudes de vuestro corazón. Confésela, vos conocés vos mejores habitudes. Tiempo de oración, empiece a confesar sus mal hábitos dentro de usted. Ser desconectado en el nombre de Jesús. Desconectese en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Empiece a agradecer a Dios por su liberación. Cualquier mal carácter que tenía, has sido desconectado. Has sido desconectado. Has sido desconectado. De gracias a Dios.